¡Ah! 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 Cuando te fuiste, yo no sé tu levante Tú me dejaste, guardé el calor en mi piel Te disparaste, me disparaste, me disparaste Te miraste en casa, te miraste en un beso, yo te viste, yo soy Me gustan a la que pierda, yo he oído todo de ti Me echaba a ti el sol, se me quedan los pasos No faltan, me tuve el calor Te disparaste, me lo he oído todo de ti Me gustan, me ganaste, me lo he oído todo de ti Te gustan, me tuve el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!